ета jamitas y bogu внеш a know se agarran no se agarran nada ¿ya? Vale se acaba viendo dos cajetinines en la noche no se lo haga A ver se lo haga, a ver se lo haga Ah, se lo paguen Hace como humor, ¿no? Ah, esto tiene tineras, no, no Es de rueda como una No, supongo que es Me, 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 haciro Que se lo mando, así que es negro A todos los días de Instagram ¿Suscríbete? ¿A cuánto haces? ¿A cuánto haces? 26 26 ¿Viste esta canción, no? ¿Puedes hacer un Nish? 10 Día el más que todo el lado del mundo el mejor yo creo cuando dice cuando llego ¡au! ¿está bien, por el lado con él? ¿está bien a la puerta? ¿por el más fuerte? ¿está bien, por el lado con él? ¿está bien, por el lado con él? él me ha hecho... el ira y el ira, yo creo que se está en el canal ¿no? vas hablando y todo se tiende y él sale ¡sí suficientes! es suficiente, yo estoy en Lima ¡jajaja! estás grabando, estás grabando, ¿no perro? un saludo para Miguelito